Sí, soy Jack Torrance. Ah, hola, pase usted, Jack. Me alegra mucho conocerle. Y a mí a usted, señor Ullman. Esta es mi secretaria, Susie. Hola. Susie, ¿cómo está usted? ¿Le resultó difícil encontrarnos? No, no, en absoluto. He hecho el viaje solo en tres horas y media. Vaya, eso es todo un récord. Por favor, siéntese un momento, Jack. Nada de protocolos. ¿Quiere un poco de café? Si usted lo va a tomar, por mí encantado. Gracias. Susie, y de paso dígale a Bill Watson que venga. Enseguida. Otra cosa, ¿le dijeron en Denver en qué va a consistir su trabajo? Solo en líneas generales. Bueno, los inviernos aquí son tremendamente duros. Y principalmente se trata de ocuparse de las averías y evitar un posible deterioro. Así que deberá estar al cuidado de las calderas, calentar distintas partes del hotel, según la intensidad del frío, y reparar los daños si es que estos se producen de forma que estén a salvo de los elementos. ¿Todo eso me parece bien? Físicamente, el trabajo no exige demasiado. Lo único que quizá llegue a hacerse insoportable durante el invierno es la terrible sensación de aislamiento. Bueno, eso es precisamente lo que estoy buscando en este momento. Estoy dándole vueltas a un nuevo libro y cinco meses de tranquilidad es justo lo que necesito. Eso es estupendo, Jack. Porque para algunas personas la soledad y el aislamiento llegan a ser un problema. No para mí. ¿Qué me dice de su mujer y de su hijo? ¿Cree que se amoldarán tan fácilmente? Les gustará. Estupendo. Antes de que vea el hotel con Bill, hay algo que considero necesario que sepa usted. No pretendo impresionarle, pero se trata de un hecho que influyó para que otros antes que usted se lo pensaran mejor. Me intriga usted. ¿Significa eso que no le dijeron nada en Denver acerca de la tragedia que tuvo lugar aquí en el invierno de 1970? No, no me dijeron nada. Verá. Mi predecesor en este puesto contrató a un tal Charles Grady aquel invierno. Grady vino con su mujer y con sus dos hijas de unos ocho o diez años. Consiguió este trabajo con magníficas referencias y, según lo que me han contado, se trataba de un tipo totalmente normal. Pero a medida que avanzaba el invierno, algo extraño sucedió que le hizo perder completamente la razón. Atacó a su familia y... Los mató a todos con un hacha. Después los amontonó en una habitación del ala oeste y, a continuación, se disparó con una escopeta en la boca. La policía lo atribuyó a lo que los colorizadores llamaban fiebre de las cabañas. Una especie de reacción a la claustrofobia que se produce cuando un grupo de gente queda aislado durante mucho tiempo. Vaya. No es una historia muy divertida. No, no lo es. Todavía me resulta difícil creer que eso pudo suceder aquí.